Amén, Dios le bendiga, mi nombre es Sara Rodríguez Arias, soy de Lima, Perú, y en esta oportunidad quiero cantarles una alabanza que se titula Sin Dolor, amén, espero que sea de mucha bendición por ustedes, gloria a Dios. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar, de que importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final que más habrá Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad pero a veces servirá para despertar el don que adentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar ya la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar ¡Suscríbete al canal!